Institución que pueda decir, ¿sabes qué? Esto no es un museo, este es mi templo y lo puedo demostrar por uso de costumbres. No hay una institución que pueda hacer eso, que pueda hacerle frente a esa depredación que sigue. Por lo tanto, hay que crear las instituciones. Y también hay que crear instituciones que tengan un cierto peso social. No instituciones de inadaptados o de pequeños grupos excéntricos, sino instituciones de personas que funcionen socialmente y que demuestren que las raíces son útiles para este momento. Las raíces no solo sirven como bandera de identidad, las raíces tienen mil utilidades. Te pongo un ejemplo. Si en lugar de desarrollar la astronomía o la astronautica, si quieres, con el calendario gregoriano, lo hicieran con el calendario mesoamericano, sería muchísimo más cómodo, porque es un calendario más científico, está mejor elaborado. El día que haya un calendario en Marte, el día que haya gente viviendo en Marte, van a necesitar algo parecido para poder empatarse con el calendario de la Tierra, porque el año de allá es diferente. Entonces se necesitan símbolos que no sean tan idiosincráticos como la era cristiana, que si el día tiene tantas horas, porque lo dicen los babilonios, sino símbolos un poco más científicos. Eso es un ejemplo de cómo pueden ser útiles las raíces y hacia allá vamos. Muy bien, pues muchas gracias por sus preguntas. Vamos a dar continuidad a este festejo. Muchas gracias, muchas gracias Frank Díaz, mil gracias, que hizo aquí el paro, Frank Díaz, Vicente. Muchísimas gracias a Vicente Valdez Pimas y a Frank Díaz de Anahuac, donde ya por hace muchas gracias. Y le vamos a dar la palabra.